El alma, bien, el cuerpo, Radio Prensa Libre, Casanare. 7.57 y el centro comercial más importante de la región, Unicentro, también tiene actividades especiales en los próximos días y con la llegada de la Semana Santa. Precisamente saludamos a Hansel Morales, el dinámico gerente de Unicentro Yopal. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, muy buenos días para toda la audiencia de Prensa Libre, hasta ahorita la mesa de trabajo, muy buen día. Tenemos un gran evento en torno a una delicia muy de esta región como son las Ayacas, ¿no? Sí, señor, porque hay acá el primer campeonato nacional de la Ayaca. Campan Casanare 2022 en el corazón del Llano. Esta es una invitación que le estamos haciendo a todos los turistas de Boyacá, Santander, Casanare, Meta, Arauca, que tengan en cuenta como su destino para esta Semana Santa, Chopal, Casanare, en la cual vamos a hacer una actividad totalmente diferente, rescatando las tradiciones y abocando un producto insignia de la cocina llanera como lo es la Ayaca. Vamos a tener actividades desde este domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Toda la semana va a estar llena de actividades tanto en el parque principal como en el centro comercial. Habrá concurso del mayor comelón de Ayacas, igualmente concurso de marrano enjabonado y otra serie de eventos muy llamativos al interior del centro comercial, Hansel. Sí, sí, señor. Tenemos el concurso del mayor comelón de Ayacas, la Ayaca más grande, la mini Ayaca. Tenemos concursos de juegos tradicionales de antiguos del llano, como es el mararay, la zaranda, el trompo, uno que jugaban antiguamente que era, que afectaban un marrano, le echaban aceite quemado y lo soltaban. Obviamente nosotros no vamos a hacerlo de esa manera, por eso lo llamamos el marrano enjabonado. Y como siempre lo ha hecho un encuentro de Yopal, pues sin más trato animal, ¿no? No va a tener animales de verdad, sino animales plásticos. Tenemos la vieja faltura, Miguel Ángel, y por supuesto el gran comelón de Ayacas, que yo sé que usted ya está inscrito, Miguel Ángel, y va a ser el campeón. Sí, señor. Gracias por la publicidad, mi prominente barriga. Ya estaremos probando las Ayacas. ¿Cuántos productores de Ayacas estarán presentes para más o menos ir calculando cuántas sazones vamos a probar? Miguel Ángel, pues esto ha sido increíble la acogida que ha tenido, la participación de la gente. Si hubiésemos tenido mil están, ténganlo por seguro que los mil están los íbamos a llenar. Desafortunadamente tenemos solo 22 expositores. Viene una señora de Arauca, de una de Meta, de Richada, y la gobernación de Casanare ha implementado una persona por cada municipio del departamento para un total de 22 expositores. Los mejores productores, los mejores preparadores de Ayacas, entonces en este primer campeonato nacional de la Ayaca, hay acá este festival de la Ayaca, que comienza desde este domingo, ¿no? Sí, comienza desde este domingo. Es de agradecerle al gobernador Palomontanari, al alcalde, y se va a hacer caso por esta articulación público-privada, para poder sacar un producto de calidad y que el turista conozca todas las tradiciones, la cultura y la culinaria de Ayaca. Hay que poner a concursar a Luis Eduardo y a Salomón, a ver cuál come más Ayaca. Bueno, pues ya los inscribiré yo mismo. Ok. Hansel, muy amable, nos vemos entonces allá. Imagino que usted también va a participar. Usted también tiene una buena capacidad de consumo de Ayaca. Ya estoy practicando mi granja y llevo la capacidad de 30. Sí, señor. Uy, está difícil entonces. Un punto alto. Muy amable, Hansel. Bueno, Miguel. Muchísimas gracias y reiterarle a toda la ciudadanía que, por favor, inviten a todos familiares a que esta Semana Santa la pasen acá en Casanare, en Yopal, en el corazón del llano, que vamos a tener una programación muy nutrida para todos los gustos, desde la parte católica también. En la fia crucis va a ser algo diferente, va a ser por el Parque de la Iguana. La última estación va a estar en el Unicentro de Yopal. Bueno, muchas cosas diferentes. Los invito a que sigan las redes del Centro Comercial y miren toda la programación. Allá estaremos participando entonces en el mayor comedor de Ayaca. Ocho o dos minutos.